Las autoridades del primer distrito de policía con sede en Buga lograron desarticular una banda delincuencial dedicada presuntamente a hurtos en todas sus expresiones. Los capturados fueron enviados a la cárcel. En el marco del plan Choque Cuarta Fase Construyendo Seguridad, el comando del primer distrito de policía de Guadalajara de Buga quiere dar a conocer la opinión pública que en las últimas horas fue desarticulada una banda dedicada al hurto de personas y en diferentes modalidades. Estas personas fueron judicializadas por el delito de concierto para delinquir en concurso heterogéneo de los delitos de porte ilegal de armas y hurto agravado. Estas personas se dedicaban a cometer hurtos en diferentes modalidades, en estaciones de servicio, en puntos de distribución de chance como los GANES, tenían hurtos en distribuidoras de avícolas, hurto a personas, hurto en motocicletas. Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego. Una de las principales preocupaciones que teníamos era la violencia con la que cometían estos hechos, ya que en muchas ocasiones las personas colocan o ponen resistencia y es cuando se presentan situaciones fatales. Estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad judicial competente, fueron cobijadas con medida de aseguramiento intramural y de esta manera estamos mejorando las condiciones de seguridad en el municipio de Buga. Los detenidos en esta acción judicial fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro penitenciario en la Ciudad Señora.